¡Suscríbete! 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 ¡Ya no los gatos son grandes! ¡Qué curioso! ¡Qué chocolate tenemos es eso, bebé! ¡Mir kinda sake! ¡Tenemos mucho! Salí está viendo que están consintiendo a Tigre y ella. Vamos a ver. Mira, mira dónde se durmió Jack. Y ahora, y ahora, ¿cómo voy a hacer para salir? Ay, qué oliendo acá, Rufina, qué oliendo acá. Voy a salir el doctor. Hoy tuvieron los cuatro el primer paseo en la camioneta y se portaron súper, súper juiciosos. ¿Cierto, Salí? ¿Qué te portaste muy juiciosa? ¿Qué te portaste muy juiciosa? ¿Qué te portaste muy juiciosa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿También quieres ver? ¿No te vas a acostar a dormir? ¿No te vas a acostar a dormir? Ay, no, salí. Ay, yo quería ver cuando se saliera. Ay, mucho amor. Dígate, también quiero amor. Ay, déme de amor. Mira, ya le dos machos. Tigger y Jack. ¿Cómo que me llaman, mamá? Digo, ¿cómo que guau? Esa casita les queda chiquita. Bueno, great. Tengo una chiquita. Tengo una chiquita.